Welcome to your English Class, guys. Bienvenidos, chicos. Nos encontramos en la clase nuevamente a través de las pantallas, la clase de inglés. Así que vamos a iniciar nuestras clases el día de hoy con muchas ganas y energía para poder nosotros aprender, en este caso, el nuevo tema que tenemos aquí de animales que podemos encontrar en el zoológico. Animales que podemos encontrar en el zoológico. Vamos a ver cómo se llaman estos, cómo decirlos también en plural, porque algunos tenemos dificultades en decirlo en plural. Y vamos a ver algunos ejemplos también. ¿Ok? Entonces vamos a iniciarnos sin antes decirles que al final del video estoy explicando qué es lo que tenemos que realizar en nuestra hoja de aplicación para que no haya ningún tipo de problemas, dudas o problemas con las instrucciones. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. Let's start with the zoo, zoo animals. ¿Ok? Recordar que primero nosotros podemos empezar diciendo que zoológico vendría a ser en inglés zoo, zoo. Perfecto. ¿Qué podemos encontrar justamente en estos? Por ejemplo, cocodrime. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Elephant. 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 Perfecto. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, giraffe. Giraffe. Perfecto. That's it. Next we have kangaroo. Kangaroo. Next we have, por ejemplo, koala. Koala. Then we have the king of the jungle. Lion. 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 Perfecto. Muy bien. Tenemos aquí el juguetón. Aquí hay varios tipos. Monkey. Monkey. Perfect. En esta parte nos encontramos con penguin. Esta ave que no puede volar, ¿verdad? Penguin. Next we have wolf. Wolf. Este que es parecido pero no es fox. Fox. Perfecto. That's it. We have them snake. 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 We have bear. Bear. Then we have sea lion. Sea lion. Perfecto. Then we have orca. It's the same. Orca. Then we have dolphin. 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 What animal is this? Ahora vamos a adivinar aquí un poquito cuáles son estos animales. Hay que estar preparados para ver qué animales. Vamos a tener tres segundos para adivinar qué animales. Y ustedes en casi te lo van a decir. ¿Ok? Let's start. One. Two. Three. Ya adivinaron qué animal es. Y vamos a ver. Excelente. Perfecto. It's a cocodrime. Perfecto. Muy bien. ¿Lo adivinaron o no lo adivinaron? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a continuar ahora. A ver. Tenemos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Tres segundos. One. Two. And three. What is the animal? Snake. Snake. Perfecto. That's it. Muy bien, chicos. Una serpiente. Next we have. What is this? What animal is this? One. Two. Three. Orca. Orca. Perfecto. Dices orca, ¿no? Entonces, si adivinaron. Perfecto. Muy bien. Es un tipo de ballena. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Está sencillo este. Para que puedan adivinar. One. Two. And three. What's the animal? Elephant. Perfecto. Elephant. Perfecto. That's it. Elephant. Un ejemplo más. Y empezamos a trabajar nosotros. ¿Cuál será? A ver. Veamos. Contamos hasta tres. One. Two. Three. What's the animal? Giraffe. Giraffe. Perfecto. Muy bien. Vamos a entonces ver qué es lo que tenemos que realizar en nuestra hoja de aplicación, chicos. Y en nuestra hoja de aplicación tenemos que, primera actividad, escribir y colocar en orden los nombres de los animales. Vuelvo a repetir. Vamos a colocar en orden las letras de los animales y vamos a colocar sus nombres ahí en la línea donde menciona. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que tenemos que realizar? En lo que tenemos que realizar luego es ver la imagen y ver en qué animal está los nombres que vemos en el recuadro. ¿Ok? Hay que estar atentos cuál es la imagen para poder colocar el nombre que corresponde. En este caso están en plural. Así que hay que tener en cuenta la S ahí para poder escribirlo. No nos vayamos a olvidar. ¿Ok? Luego tenemos qué nos dice. Qué nos dice que hay que contar y vamos a encerrar y escribir también los números. Muy bien. Justamente por eso teníamos aquí algunos. Por ejemplo, nos dice. How many lions we have in the picture? We have one and two. ¿No? Entonces encierro el número dos y escribo el número dos. Muy bien. Entonces voy a fijarme cuántos animales hay en la imagen y de acuerdo a eso voy a encerrar el número correcto y voy a escribir el número también aquí. Aquí. ¿Ok? Entonces tenemos aquí unas actividades muy sencillas. Por favor, al final lo coloreamos todo. Por favor, hay que colorearlo para que se vea adecuado y bien bonito en nuestro cuadro. ¿Ok, chicos? Entonces, actividad número uno. Colocar los nombres de forma correcta y escribirlos aquí. Actividad número dos. Hay que escribir los nombres en la imagen que corresponde. Y actividad número tres. Ver cuántos animales hay en cada imagen. Encerrarlos y colocarlos al costado el número en el índice. ¿Ok? Finalmente coloreamos todo y lo pegamos en nuestro cuadro. ¿Ok, chicos? Entonces nos vemos en la próxima clase. See you. Bye bye. See you next week. ¿Ok? See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Gracias.